Hola que tal están todos, bueno ahora tenemos que revisar como empezó lo que se dijo el hockey sobre césped femenino tenemos dos grupos, en el grupo A Argentina derrotó en el grupo A Argentina derrotó 8-0 a Uruguay bueno son cuatro periodos, 2-0, 2-0, 3-0, 1-0 Argentina contra Uruguay todos los periodos 8-0 suman todos en el otro partido, Estados Unidos derrotó 15-0 a Trinidad y Tobago tremendo esto, 2-0, 6-0, 2-0 y 5-0 todos los parciales 15-0 al final, esto vamos a cambiar, si es equipo femenino entonces vayamos a ver como está el grupo A donde manda a Estados Unidos, 3 puntos, Argentina 3 puntos Uruguay, Trinidad y Tobago 0 puntos a la siguiente fecha de este grupo el día 28 de octubre, o sea el día sábado se van a enfrentar Uruguay contra Trinidad y Tobago y Estados Unidos contra Argentina eso va a ser un partido de alto calibre las leonas contra Estados Unidos vamos a ver que es lo que pasó en el grupo B donde Canadá derrotó 7-1 a Cuba 2-0, 2-0, 1-0 y 2-1 todos los parciales a favor de Canadá y Chile derrotó 10-0 a México 1-0, 3-0, 1-0, 5-0, 10-0 el total las posiciones en este grupo, Chile tiene 3 puntos Canadá 3 puntos, Cuba 0 puntos, México 0 puntos la siguiente fecha este grupo B México contra Canadá y Chile contra Cuba pues bueno así está el hockey sobre césped femenino mientras en el equipo en el grupo B ¡Gracias!